La realidad en este año tan difícil y especial, el ejercicio de la función va tomando caminos diferentes, en este contexto la realidad es muy difícil, abocado mucho a lo que tiene que ver con la cuestión de salud, en el día de ayer estuvimos por el hospital y siguiendo también desde el propio consejo, iniciativas o temas que tengan que ver con acompañar a la sociedad en este momento difícil, la realidad es que me parece que además del planteo desde ya y general con mucha firmeza, del acompañamiento a los equipos de salud en el gran esfuerzo que están haciendo hoy, desde el inicio de la pandemia hasta este momento, ellos y cuando digo ellos son ellos y sus familias, en el acompañamiento de eso también observando cuáles son las necesidades y sobre todo también cuáles son las conductas sociales y cómo nos comportamos los sancarlinos ante determinados temas que por ejemplo quizás las prohibiciones que hoy tenemos como tal lejos de estar dando resultados positivos, encontramos que generan otras complicaciones distintas y bueno intentamos que desde el consejo pueda ser una caja de resonancia para plantearlo. Bueno, tenemos un principal inconveniente de hoy, desde marzo, que es que los concejales no somos parte de la Junta de Protección Civil, se lo hemos pedido el Intendente desde marzo, desde telefónicamente, desde mediante notas, desde aprobaciones del consejo, la modificación de la ordenanza, hoy es obligatorio que los concejales deberíamos tener que ser parte de la Junta y la realidad es que los representantes de la comunidad, no solo nosotros, digo los seis concejales en su conjunto todos, no estamos incluidos en la Junta, lo que nos dificulta mucho tomar decisiones y participar en las decisiones que se toman y entendemos que muchas se están tomando tarde y quizás no bien. ¿Creen que se puede revertir esto o ya es algo final? Bueno, como bien manifestaba Francisco, nosotros desde el minuto cero estamos insistiendo en esto y cuando digo nosotros no solamente nuestro bloque sino todos los concejales porque evidentemente la única manera de estar informado o de poder informar es estar informado frente a una realidad donde la información que llega al Departamento Ejecutivo no bien no es directa sino que es o a través de los medios o de comentarios que hay en la comunidad es imposible que nosotros como funcionarios que somos y tenemos facultades pero no podemos desarrollarlas estamos acotados, seguimos insistiendo a través de diferentes presentaciones pero bueno, cuando uno golpea puerta y esa puerta no se abre es lamentable yo creo que en un contexto como el que estamos atravesando, que no es local, es mundial es cuanto más deberíamos trabajar en conjunto lo hemos ofrecido, nos hemos puesto a disposición desde el primer momento a la disposición del intendente, la verdad que no tenemos respuesta yo creo que últimamente lo único que recibimos del otro lado de la pared, como suelo decir, son vetos todo lo que sale del consejo es vetado últimamente y me parece que no es tiempo para eso es tiempo para trabajar y pensar en la realidad que hoy tenemos, que es grave seguro, el doctor Escobar en esta historia donde digo que usted manifiesta es grave también hablaba con mucha preocupación hace un ratito con nosotros donde decía hace 28 días teníamos 73 casos hoy tenemos más de 200, 204 triplicamos la cantidad de casos en menos de un mes y el doctor mencionaba conductas individuales que nos arrastran a lo colectivo ¿cómo ven ustedes esta situación, este comportamiento de los sancardinos? difícil, no los sancardinos, de todos en general, una problemática del país pero lo que no me cabe duda es que en realidad, como decía al inicio de la exposición hay prohibiciones o hay restricciones que se han tomado no solo en todo el país o en el mundo pero también en la localidad que a niveles chicos de localidades así pueden ser revertidas hay un ejemplo que es el que veíamos en el consejo que es por ejemplo el tema del acceso a los espacios públicos lamentablemente ¿qué ocurre? hoy por ejemplo un sancardino, un fin de semana tiene la decisión de que se va a reunir y está definido y está decidido que se va a reunir con su familia, con personas cercanas no considerando que esté por cometer un delito, digamos, a su consideración subjetiva por más que eso termine generando una peligrosidad social al conjunto de todos hoy si quiere un espacio público y pudiendo realizarlo de manera controlada no puede hacerlo o porque se siente inmediatamente a un inspector diciéndole no podés estar sentado acá esa persona ¿qué hace? se corre de ese lugar y hay dos riesgos o la primera es que se va quizá a un lugar sin mucha protección a la vera en la ruta 6 por ejemplo con una peligrosidad muchísimo mayor que es si se quedara quizás en ese espacio que podría ser controlado o la segunda se reúne quizás en una casa en un ambiente cerrado, con personas amontonadas generando una peligrosidad la vía otra que es la que tiene que ver con los cierres de los barrios de los bares digo, San Carlos, esto estoy hablando de cuestiones de sentido común si nos paramos en la vera un viernes, un sábado, una y cuarto, una y media de la mañana hay un desfile de autos enorme y de gente y de música porque la realidad es que en una extensión tan larga de estas medidas que lamentablemente no hubo alternativa para tomar otras porque yo confío en las medidas de salud que se han tomado y que no había alternativas la realidad es que si empieza a ser un inconveniente que generas que la gente empiece a trasladarse a la una de la mañana porque consideras que los bares si cierran a la una no se va a propagar el contagio en realidad está pasando lo contrario y se está promoviendo de que existan reuniones o fiestas clandestinas digamos, luego de eso, lo hacían los propietarios de los bares tengo una mesa de 4 acá, otra de 4 allá, otra de 4 allá yo a la una le digo que se tienen que retirar de ahí se armó una joda de 12 personas digo, esto es sentido común y está pasando porque planteo de analizarlo en el marco de la Junta porque es el lugar en el que nos parece que hay temas que no están pudiendo funcionar especialmente porque, también a lo que considero hay mucha responsabilidad individual es cierto, y es lo principal desde ya también hay responsabilidad del Estado de poder ordenar medidas mínimas y al menos no poner trabas al funcionamiento del sistema de salud por estas horas sabemos, por ejemplo, que más allá de una buena noticia de que el Ejecutivo local haya anunciado que va a incorporar kit de testeo rápido bienvenido sea sabemos que venía en un contexto porque lo tengo confirmado a distintas fuentes de que estaba hasta desconfiando de los números que había en la ciudad no asumiendo de que es un problema y que San Carlos no está exento de los problemas que existen en todo el mundo asumir un problema es el primer camino para poder resolverlo y eso pasa también por las autoridades lo que decía Francisco es extensión de horarios de bares o es lo que plantean ustedes diciendo bueno, hasta aquí este no es el problema en el horario que cierran los bares sino que se controle mejor como se están funcionando los bares y los espacios públicos si, los espacios públicos pero también trabajar de manera coordinada por ejemplo con San Carlos Sur nosotros sabemos muy bien que San Carlos Sur y San Carlos Centro nos divide una calle y que importante porque ya lo hemos vivido al principio ya de la cuarentena con lo que pasaba con los comercios el horario de comercio que los comercios nuestros cerraban antes entonces que hacía el ciudadano san carlino el de San Carlos Centro se iba a comprar a San Carlos Sur entonces si se trabajaría de manera coordinada y sobre todo ahora los espacios públicos hemos hablado incluso nosotros con el mismo presidente comunal de San Carlos Sur y creo que es lo mejor que se puede hacer no nos queda otra alternativa creo mejor que esa y las autoridades de salud cuando ustedes para elaborar este proyecto también le consultaron que les parece si la gente se reúne más en los espacios públicos en vez de las casas le van a decir que si obviamente se consultó esto o es una iniciativa propia del sentido común de ustedes lo hemos planteado lo hemos planteado de hecho lo hemos comentado en el día de ayer incluso en el propio hospital más allá de la propia cuestión del sentido común la desesperación que tiene el personal de salud es por el tema de las grandes reuniones sociales que lo hacía muy bien y yo escucho siempre al inicio del programa lo decía que quizás no se trata de cuando se reúnen 4 se reúnen 5 se reúnen 6 el problema es cuando se reúnen 25 personas o 30 personas el director del hospital tiene un pizarrón donde tiene anotados los contactos estrechos de cada una de las personas que atraviesan una situación de contagio y la realidad es que son listas en muchos casos interminables porque son muchas reuniones en conjunto en paralelo y eso hace que termine desbordando los contactos estrechos se establecen 48 horas antes previo al inicio de síntomas si cada uno de nosotros quizás no tenemos tantas personas como contactos estrechos vamos a hacer que el disparo no sea tan grande en nuestra ciudad si se empiezan a multiplicar quizás esas acciones va a generar ese riesgo hoy el camino en localidades chicas como las nuestras incluso donde se ha planteado que el uso del espacio público es un problema no, podría ser un camino de solución estamos en el medio del campo digo, justamente el problema no es ese hay 14 en zona urbana solamente tenemos 14 espacios públicos parques, plazas y el paseo parque de la ciudad campo allá, campo allá, campo allá, campo allá clubes espacios públicos sobran para tratar de empezar a encontrar alternativas para evitar que las reuniones se lleven adelante de manera cerrada en espacios cerrados y que eso dispare la problemática de salud por eso digo y ante eso digo, ante esta época estival que estamos teniendo incluye que las propias familias las 4 o 5 personas que conviven en la casa puedan salir a un espacio público distinto sin duda ha generado eso un contexto de desigualdad por así decirlo de quien no podía hacerlo y termina pasando reitero es fácil para la política muchas veces mirar para otro lado y decir no porque no se puede entonces yo no dejo que lo hagan en este lugar determinado o no se puede la fiesta porque como no se puede no se hace la realidad es que no durante mucho tiempo bueno no se podía el tema de la actividad deportiva bastaba dar una vuelta por la ciudad que los sábado a la tarde las canchas de fútbol 5 no estaban abiertas pero en cualquier potrero que estaba en la ciudad la gente estaba jugando igual entonces iba a llamar a una cuestión del sentido común abordar los problemas de ese sentido común y también llamar mucho a la empatía de la dirigencia política y de la comunidad en su conjunto con el personal de salud ahora que el tema llegó está pasando de lleno y que son los primeros que están en la línea de fuego prendiendo el cuerpo la prohibición en localidades chicas como las nuestras como tal sin el acompañamiento de medidas progresivas para ir acompañando la sociedad en un proceso que es difícil no dan resultado digo a esta altura creo que no puede haber nadie convencido que me diga la solución era restringir horarios marcó que no eso no es un problema hoy seguimos con restricción de horario hasta las 9 de la noche por ejemplo para actividades y la gente se va a San Carlos Sur porque hay otro horario eso es lo que me parece que está faltando y la máxima autoridad de la ciudad es otra persona esto no tiene que ver con una cuestión de confrontación política lo reitero desde ya nos seguimos poniendo a disposición todo el tiempo si en estos contextos la política no llega a un esquema de unidad y de unión más allá de las diferencias no lo vamos a hacer nunca y nos va a seguir dividiendo como sociedad